Hola, en este tutorial, como dice el título del video, vamos a aprender a hacer masa. Lo que necesitaremos es plasticola, vinagre de alcohol, harina, detergente, maicena, potes y algo para mezclar. Pero, si ustedes no quieren que sea blanca, agarren un poco de pintura y métensela adentro. En este caso, yo elegí violeta, porque me resulta que queda más lindo. Como tenía muchos violetas, muchos colores, traje la caja y ahora vamos a elegir. Tenemos oscuro, claro, tenemos lila. Prefiero que sea oscuro. Empezaremos con la preparación. Agarraremos la plasticola y pondremos bastante en el plato o lo que sea que ustedes elijan. No, no puedo. Le terminamos sacando la tapita, porque literalmente no podíamos abrirlo. Cerrarlo siempre es más fácil que abrirlo. Agarramos el detergente. Bien. Hemos mirado más cantidad. No mucha, pero tampoco, tampoco. Vinagre de alcohol. Se lo agregamos a la parte de la mezcla de detergente. Algo para devolver. Y le metemos todo adentro. La harina. Una cierta cantidad de harina. No mucha, pero tampoco, tampoco. Medio. Ahí le mandamos harina. Una taza. No es mucho, no está mucho zarpado. No está tan de zarpado. Maicena. Después, cuando lo metemos adentro de la taza, ni con la harina, se hace como homogéneo, porque no se distingue mucho. Una cuchara, o algo para devorar, y lo mezclamos. En esa tacita que tanto queremos. Mezclamos. Mezclamos. Suavemente. Bien. Mezclamos. Mezclamos. Más. No sé, porque si se sarpan, tiene que empezar todo el modo. O le ponen más vinagre, detergente, lo que gusten. O lo que les resulte más conveniente. Está empezando a tener una consistencia demasiado de masa. En este momento, nos tendremos que poner crema en las manos. Para que la pintura no se nos... Para que la pintura resbale con la crema. Y no... Y no se nos quede tanto. En este caso, usamos... Agarramos la masa. Le ponemos pintura. Pero no sé un lo que... Ahí estamos. Otra mano. Ya le puse la pintura en la mano. Según ella. Esto no. Lo tapamos. Que no se vea. Y ahora... Lo teñimos. O eso no lo intentamos. También una buena técnica para que la masa no se pegue. Para que la masa no se pegue, se pone harina. Y para que la pintura no se pegue, va la crema. Mezclamos, mezclamos... Sí, mezclamos. Es una buena mezclada. Amasamos, también se podría decir. Hasta que se vuelva todo de color violeta que ustedes querían. O color que ustedes quieran. La tonalidad. Finalmente logramos que no se pegue a nuestros dedos. Como nos gusta más oscuro, le agregamos más violeta. Amasamos. Para que se tiña todo. Hay una técnica para aplicar. Pueden que haya algunos videos que digan con azúcar. Nosotras no usamos azúcar. Pero sí les vamos a decir que se puede secar. Entonces, pongan un tupper o muevanlo en esos papeles. Vienen cuando se les salan y los llevan a la casa de una compañera. Papel film. Eso. Cuando la masa ya no se pegue más en la mano, a medida que vayan avanzando, la masa no va a estar pegándose tanto en las manos. Eso nos va a dar una advertencia buena. Que quiere decir que se está completando el proceso. Le quedó un poco de pintura en las manos, pero sale con agua. Así que no pasa nada. Pero la mayoría, lo que está correcto, está en la masa. Después podemos finalmente agarrar moldes y jugar. Si se deja secar, puede llegar a ser, y no puede llegar a ser, va a convertirse en porcelana. Y ahora les vamos a mostrar unas cosas que hemos hecho con esta cosa. Acá, en el centro, le hemos puesto brillo. Esto es masa, que se ha hecho porcelana violeta. Esto es rosa, con brillantina. Y esto es verde. Está muy lindo. Y se puede colgar una pared. Y de cada pétalo puede salir un colgante así. Con esta forma de gancho. O sea, así. Y colgar lo que quieran. Tipo percha. Hay un montón de cosas para hacer. Solo dejen que su cerebro funcione. Y que se les ocurran nuevas ideas. Chao, hasta el próximo tutorial o video. No olvides suscribirte y darle un comentario arriba que sería like.